rápidamente Buenas tardes, doctor ¿Cómo están? Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor, se ve Sí, doctor Muy bien, entonces, habíamos estado en la anterior clase Habíamos hablado de los tipos de diferentes tipos de sudoración ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de sudamina, hipohidrosis, malhidrosis, bonhidrosis Y la antuosidad En realidad la antuosidad viene a ser lo que es la secreción se base que uno tiene, ¿no? Otro parámetro para ver en piel es la temperatura También hay que ver el grosor y la textura La turgencia y la movilidad Dentro de la temperatura, dice que se puede palpar O se puede medir la temperatura con el termómetro Pero también medir la temperatura con la parte dorsal de la mano Tocando sobre la mejilla o sobre la frente ¿No? Entonces, generalmente es tibia el tacto Cuando hay alguna inflamación de cualquier tipo O cuando la persona tiene fiebre Cuando la persona, por ejemplo, tiene una reacción inflamatoria localizada Pues va a haber aumento de temperatura en una zona determinada de la piel Puede ser que se llama Puede ser que sea una roncha Puede ser que sea un hematoma, una equimosis Donde haya una reacción inflamatoria Parámetro para seguir viendo la textura y el grosor La piel generalmente, que no está expuesta, es lisa Ok, chicos, van a disculpar No sé qué ha pasado, parece que es el internet Bueno, entonces Me ven Empezamos Les decía sobre la textura y el grosor Generalmente la piel expuesta, pues es rugosa En cambio, la piel que no está expuesta, es lisa ¿Cómo se hace? Se hace haciendo el pliegue cutáneo, ¿no? En las diferentes partes del cuerpo Un lugar preferente para hacer lo que se llama el pliegue cutáneo Es a nivel de la parte dorsal de la mano O también a nivel del dorso del pie O también en el abdomen, ¿no? Normalmente el pliegue, el signo del pliegue Tiene que durar, tiene que desaparecer en menos de 5 segundos Si sobrepasa los 5 segundos, quiere decir que el paciente Tiene un pliegue cutáneo positivo Y el paciente tiene signo de deshidratación ¿Ya? Entonces, en cuanto a la turgencia y la movilidad La piel normal tiene una turgencia elástica Hay una patología que se llama Síndrome de Ehlers-Danlos Donde la piel es tan elástica Que parece como si estuvieras agrandando un elástico Realmente, ¿no? Y vuelve Pero normalmente nuestra textura de nosotros es elástica Hasta cierto punto y vuelve a lo normal Ya vuelve a la forma original En los casos de deshidratación Como les decía en el tema del signo del pliegue Pues puede tardar bastante Una vez de que se hace la Para la El pliegue, ¿no? Tarde en desaparecer Listo La ectiosis La ectiosis es la alteración trófica de la piel hereditaria Que reduce el aumento del grosor de la capa córnea El día del paciente tiene Se ve como si estuviera Como si escamas, ¿no? Es una piel disminuida en volumen Pero al mismo tiempo es dura Y como una escama de un pez En cambio, la esclerosis es una alteración De la piel caracterizada por el endurecimiento Y la atrofia de los elementos orgánicos Hay un endurecimiento debido a una infiltración De tejido colágeno En los diferentes sustratos Tanto puede ser papilar Como puede ser parte de las capas germinativas De la epidermis Entonces, este tejido colágeno va y se infiltra Y hace que se endure, digamos, la misma piel Entonces, esto se va a poder ver Por ejemplo, en pacientes que tienen Esclerosisistémica difusa En pacientes que tienen esclerodermia Justamente se ve este tipo de patologías Y al mismo tiempo se puede ver De que como hay infiltración De colágeno En las distintas regiones La paciente, por ejemplo Tiene limitación de movilización Sobre todo en las manos Por ejemplo, le decía A ver, señora Haga esta posición Que como si estuviera doblando las manos Las interdigitales Distales sobre las proximales No lo puede hacer O abra grande la boca Tampoco puede abrir grande la boca, ¿no? Por esta infiltración de tejido colágeno Que se hace duro como cartón Entonces, un ejemplo de registro De la piel normal En la historia clínica Como deben colocar ustedes Es la siguiente, ¿no? Dice piel De color blanco, rosado Que quiere decir que está normocoloreada Tibia, normotérmica Relativamente seca Sin pliegue del sino cutáneo Prolongado Cuando se pellizca Normohídrica Lisa Y detergencia de estilidad grosor Y movilidad normales Con buena higiene aparentemente Y sin lesiones Esto es una buena descripción De lo que viene a ser piel Y aquí en la imagen Van a ver ustedes Que tenemos Tres tipos de manos diferentes Ya que esto Lo dice el libro de Souros Una persona puede tener Estos diferentes tipos de palmas Por ejemplo Tenemos estas tres Y la primera Generalmente es la más común Ya Son signos transversales Proximal y distal Como estas que ven acá Esta, por ejemplo Es lo más normal Pero esta de acá Que viene a ser como una I invertida Más o menos Es la línea siniesca O pliegue siniano Se llama Entonces este Es un pliegue transverso único Bueno, Souros menciona ¿No? De que este Este tipo de pacientes Que tiene esta Tiene tendencia a tener Patologías pulmonares Y esta otra Que de acá Es el pliegue de Sidney Que viene a ser como una I igual Pero con una línea Superior acá Que no Que no se pega Con la línea transversal Es la línea de Sidney Este tipo de pacientes Que tienen Esta Se dice que tienen Predigreción por tener Enfermedades cardíacas Sobre todo Cardiovasculares ¿No? Ya Y también menciona Ven aquí el rostro Por ejemplo Son unas arrugas Mórbidas de Jadelot Esta es por ejemplo Como van a saber aquí Los diferentes tipos De arrugas Por ejemplo aquí Está la Oculosigomática La nasogenial Y la labial Que es la labial inferior Pura Entonces por ejemplo Esta se dice Que se presentan Cuando tienen uno O aparecen Diferentes tipos de patologías Esta por ejemplo La que es Oculosigomático Se presentan en pacientes Que están enfermos Por ejemplo En enfermedades cerebrales ¿Ya? Enfermedades cerebrales Por ejemplo Alzheimer Hidrocefalia Cualquier otro tipo De patología Que tenga Compromiso cerebral O neurológico La nasolabial Que es esta La nasolabial Generalmente pues Comienza en la parte Superior de la nariz Y rodea la condición De los labios Estas se presentan En enfermedades respiratorias Más notorias En enfermedades respiratorias Y esta de acá Que es la labial Como ven acá En la imagen Pues se presenta En patologías De abdomen Entonces estas son Las arrugas Mórbidas De jadelot Que tienen que saber ¿Ya? Y aquí estas son Las líneas De la mano Las líneas De la palma De la mano Que son tres tipos ¿No? Esto es semiología pura Y aquí vemos En la imagen Diferentes tipos De piel Una piel húmeda ¿Ya? La elasticidad De la piel Por ejemplo Con el tiempo Va uno perdiendo La elasticidad Y hasta a veces Cuando ya estamos mayores Hasta se agrieta Nuestra piel La turgencia De la piel ¿Ya? Y la textura Se hace haciendo El signo del pliegue Como les decía En el dorso De la mano ¿Ya? La untuosidad Que uno tiene Es la secreción Sebastia Que uno tiene En la cara Que sirve Para proteger Justamente Nuestra cara Hasta del mismo De los mismos Rayos solares Del polvo Tiene muchas funciones ¿No? Y aquí vemos La diferencia Entre piel seca Y piel húmeda Bueno Una vez concluido Lo que es piel Vamos a entrar A las faneras Y anexos Dentro de las faneras Habíamos hablado De que tenemos Por ejemplo Las uñas Y los pelos Vamos a describir Por ejemplo Los pelos Siendo una fanera La piel Que recubre Externamente Nuestro cuerpo Y extensamente Entonces De acuerdo a los lugares Tiene diferentes denominaciones El pelo Por ejemplo A nivel de la cabeza El cabello Tenemos las cejas Las pestañas La barra En los hombres El bigote Y los vellos Tanto axilar Como pubiano ¿No? Por ejemplo En el hombre Generalmente El vello axilar Es de tipo Este Es romboidal En cambio La mujer Es triangular A nivel de De la ingle ¿No? ¿Ya? Entonces el crecimiento Normalmente De la De este De este Del cabello Viene a ser Entre 1.2 A 1.5 centímetros Por mes Es lo normal Ahora hay patologías Como el hipotiroidismo Por ejemplo Que te retrasa El crecimiento Del cabello Y otras Como el hipertiroidismo Que te adelanta La salida Del cabello Ahora Cuando te adelanta Por ejemplo En el hipertiroidismo Y otro tipo De patologías cerebrales El cabello Se vuelve más débil Y más fino Hay una clasificación De granny rock En cuanto a la Pilosidad Por ejemplo Dice pilosidad No sexual Ambisexual Y masculina La pilosidad No sexual En todos los lugares Quiere decir Que no se da Se dan ambos sexos Por igual En cabellos Cejas Pestañas Y parte del vello corporal Ustedes se miran Que ya son mayores Y van a tener Todos Hombres y mujeres Tienen este tipo De fanera Cabellos Cejas Pestañas Y vello corporal La pilosidad Ambisexual Es la que Cuando ya Hasta llega A una cierta edad Y empieza a salir Justamente Cuando ya La sexualidad Está empezando A madurar Donde Tenemos a nivel De axilar Cubiano Y parte del vello corporal La pilosidad masculina En cambio Solamente se da En aquellas personas Que son de sexo masculino ¿Qué tipo De pelo tenemos? La barba El bigote A veces nos salen Pelos en la oreja En la nariz O en el tórax Entonces se llama Pilosidad masculina Y esta clasificación Viene a ser La clasificación De granny rock Pregunta de examen Siempre Ya En cuanto a los colores De lo que el cabello Por ejemplo Naturalmente Y lo que la literatura Te menciona Estos son los pelos Naturales Que pueden existir Si no está acá Quiere decir que es un pelo De tipo artificial El negro El castaño El rubio O castaño claro El pelirrojo O anaranjado Cabello gris Y el cabello Blanco Estos son los colores Como les digo Normal Que existe Que hay Que se puede encontrar En forma natural Lo demás Ya es artificial En cuanto a la Tipificación Del cabello Se debe mucho A los factores Écnicos Genéticos Constitucionales Por ejemplo Un paciente Por ejemplo De Asia No va a tener El mismo cabello Que tiene Una persona De Latinoamérica O de África Por ejemplo En cuanto Por ejemplo Hasta la misma Forma Digamos Y hay una Classificación Que vamos a ver Por ejemplo Debido Digamos A la Forma Del folículo Pero en cuanto A las determinaciones En cuanto A hipertricosis Por ejemplo Hipertricosis Es el aumento Excesivo De pilosidad En la mujer Como ven aquí Una mujer Que tiene aumento De pilosidad Entonces se llama Hipertricosis El hirsutismo Es cuando la pilosidad Adopta una posición Masculina Es decir La misma mujer Pero cuando tiene Por ejemplo Tiene tendencia A tener barba Bigote O tiene por ejemplo La pilosidad Sexual Por ejemplo En vez de tener Forma triangular A nivel del ingle Tiene una forma Romboidal Entonces Esa Se llama hirsutismo Que se presenta Por ejemplo En el síndrome De ovario poliquístico Que es el síndrome De Stein-Levental Cuando hay aumento De andrógenos Ya La calvicie En cambio Es la caída Irreversible Del cabello Como ven acá Caída irreversible Del cabello Que tiene una forma Que es más genético Ya Debido digamos A la Puede ser Autosómica Dominante O autosómica Recesiva Más dominante Y donde se presenta Generalmente La calvicie Se presenta A nivel frontal Y a nivel occipital Y a nivel occipital Cuando hay Pérdida de cabello De forma patológica Pues se llama Alopecia Como ven aquí Esta es una Alopecia Por ejemplo Areata Quiere decir Con pequeñas zonas Ya Como si fueran Satélites ¿Listo? Entonces esto se llama Alopecia Permítame Sí Hola A las 5 de la tarde Señora A lo diagonal De las oficinas De EMAO Por la Coca-Cola 5 de la tarde 5 de la tarde Por EMAO Sí Por EMAO A lo diagonal De la oficina De EMAO Un letrero Que dice Mediclinic Ya Hasta luego Señora Ya Hasta luego Entonces Los tipos de cabello Que podemos ver Están Lisos Ondulado Rizado Y ahora Por ejemplo Liso Lacio O lisótrico Ondulado O sinótrico Rizado Ulótrico O risótrico La clasificación Que por ejemplo Nosotros usamos Cuando yo estaba Estudiando medicina En Sucre Lisótrico Sinótrico Y risótrico Entonces la clasificación El lisótrico O el El lisótrico O el liso Pues es el cabello liso ¿No? Ya la forma De película La forma de folículo Generalmente Redonda Ya Y generalmente Cuando nace Del cuero cabelludo Nace en forma Perpendicular Formando un ángulo Recto Digamos Con el cuero cabelludo Ese es el liso En cambio El ondulado El folículo Tiene una forma Pues Elíptica Ovalada Ya Y va a formar Medio que un ángulo Inclinado Agudo Con el cuero cabelludo Cuando sale No sale recto En 90 grados Si no sale Inclinado Entonces mientras más Inclinado está Más ondulado es el cabello Mientras menos ondulado está Más lacio es el cabello Y el lisótrico Que tiene una forma Totalmente elíptica O aplanada Si se puede decir Ya Y la orientación Viene a ser casi Paralela al cabello Por eso es que el cabello Viene a ser Ya Así Totalmente Rizado Ya Ahora La guía para el examen de pelo Entonces Para el examen de pelo Tenemos que ver Cierto tipo de características Como por ejemplo El color y la pigmentación Si es natural O artificial Ya Entonces La distribución Si por ejemplo En cuanto a la distribución Si es Si está distribuido De forma homogénea O no Ya La cantidad Si el paciente Tiene mucho cabello Si tiene poco cabello Si está disminuido O aumentado En cuanto a la textura Y el grosor Si es Ahí justamente entra Si es lisótrico Si es sinótrico O si es lisótrico En cuanto a textura Y el grosor En cuanto a la implantación ¿Qué maniobra se hace Para ver la implantación? Ustedes uno agarran Entre sus dedos El cabello Jalan suavemente Y si sale el cabello La paciente O el paciente Está perdiendo cabello Por alguna patología Muchas mujeres Pierden cabello Por el estrés Por ejemplo Ya Ahora Hay otro tipo De pérdida de cabello Que viene a ser A veces Por patologías Netamente Del cuero cabelludo Ya A veces Por micosis Mismo Del cuero cabelludo O pacientes Que presentan Por ejemplo Pacientes hepatópatas Pacientes por ejemplo Hipotiroideos Tienen tendencia A tener Fragilidad De cabello Es decir Se salen los cabellos Y como último La higiene La higiene Es importante Porque Desde cómo ingresa El paciente A su consultorio Tienen una impresión De que se está llevando El paciente Y viceversa Y viceversa Por ejemplo El paciente Igual se mire En el médico Miren el médico A ver si tiene Por ejemplo Su mandil Si está vestido Apropiadamente No con short Ya Bueno Después pasamos A otras faneras Que estas faneras Ya en realidad Vienen a ser Las uñas Que son En realidad Formaciones Queratinizadas Ya Queratinizadas Que están En diferentes lugares Por ejemplo Están A finales De los dedos De los pultejos De los ortejos Ya Tanto en la extremidad Superior Como en la extremidad Inferior El crecimiento El crecimiento Por ejemplo De las uñas Ya En los pies Y en las manos Es diferente Por ejemplo En las manos El crecimiento Como dice acá Viene a ser Más o menos 3 milímetros Por mes En cambio En los pies Viene a ser A 1.5 O a 2 Milímetros Por mes Entonces por eso Que uno se corta Más frecuentemente Las uñas De las manos Que de los pies Ya Estas van a descansar Sobre el lechunguial Ahora En los pacientes Que tienen Diferentes tipos De patología Como en los pacientes Con anemia La coloración Del lechunguial Cambia A ser blanquecina O en pacientes Que están por ejemplo Con COVID O en pacientes Que tienen EPOC O asmáticos Tienen tendencia A tener La coloración Azulada Ya se pierden Generalmente Con el paso O con el brillo Por ejemplo El brillo Normalmente Si ustedes Se miran Sus uñas Miren Si su uña Tienen ciertas Caraclísticas De brillo Como si estuviera Brillando Esta medida Que pasa el tiempo 50, 60, 70 años Y le miran A su papá O a su abuelito Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Que no tienen La misma cantidad De brillo Ahora Hay un signo Que es el signo De McKenzie Que se hace Al comprimir La punta del dedo Comprimir la punta Del dedo El lechunguial Generalmente Se vuelve De color Pálido En extremo Distal Por ejemplo Esto Agarras Durante 5 segundos Lo soltas Si la palidez Se mantiene Más de 5 segundos El paciente Pues entonces Tiene anemia Ya Tiene 5 segundos Y tiene anemia Ahora Puede ser que Vuelva la coloración Pero vuelva Por ejemplo De un color cianótico Quiere decir Que el paciente Tiene una colagenopatía O una enfermedad Cardiovascular Entramos a las partes De las uñas Como vemos aquí Aquí Esta que está Bueno Tiene 2 partes Aquí tenemos El eponiquio Y el hiponiquio El eponiquio Quiere decir Donde la parte Por superior A la uña Donde sale Esta parte Donde salen Las cutículas Famosas Eponiquio Y la parte de acá La punta de la uña Se llama hiponiquio En la parte Por debajito de la uña Donde está La entradita Y se puede decir Entre la uña Y el dedo Hiponiquio Luego tenemos La cutícula Que es la cornea terminal Que rodea en realidad Toda la uña Puede ser esta parte de acá Parte terminal Esta de acá Ya La lámina unguial Que viene a ser La misma uña Ya La nulula La nulula Perdón Es marca la terminación De la matriz Vean aquí por ejemplo Toda uña Tiene Esta parte Esta de aquí Como una semiluna Donde termina La semiluna Aquí como tal Se llama Lúnula Ya Es la matriz Ungual El lechungual Si vos le sacas La uña Queda aquí Un espacio Para la uña Eso se llama Lechungual Y el hiponiquio Lo que les decía Es la parte Donde se une La uña Y el dedo Que tanto hay Eponiquio Y hiponiquio Hasta aquí Estamos claros Ahora vamos a ver Algunas alteraciones En cuanto justamente A la estructura De la uña Malformaciones congénitas Tenemos por ejemplo La anoniquia No hay uñas Cero uñas Que puede Puede darse también Junto con la alopecia Ya Y puede darse también Con la ausencia De glándulas sudoríparas Ahora la Onicocauxix Es la hipertrofia Cuando la uña Está crecida Así parece por ejemplo Una uña De un animal Se llama Hipertrofia de uña Pues se llama Onicogrifosis Quiere decir Uña en pico El oro Ahora la Onicotrofia Hay un defectuoso Desarrollo de las uñas Que se pueden dar En múltiples patologías Sobre todo Por ejemplo Si es de nacimiento Tenemos la tetralogía De falot El cavalgamiento De la aorta Y así Patologías cianóticas La macroniquia Es cuando la lámina Ungual La lámina unguial Perdón Es más ancha Que la normal Cuando el dedo Por ejemplo En vez de ser un dedo Normal La uña es más plana Que ancha Perdón Más plana Que alta Entonces se llama Macroniquia Y la brachioniquia Es cuando el ancho De la uña Generalmente es más largo Entonces Brachioniquia Macroniquia La macroniquia Es cuando En realidad Como les decía El hecho Es más ancho Y en la brachioniquia Es ancho Pero en la macroniquia Al mismo tiempo Viene a ser La misma proporción Ancho Largo Y el grosor En la brachioniquia En cambio Es más ancho En la doliconiquia El eje longitudinal Es más largo Es una uña Más larga Se puede decir ¿Ya? Este tipo De uñas La doliconiquia Se va a ver En las patologías Como el Engler-Danglos ¿No? Que es La hiperlaxitud Que tiene En la mucosa O en la La latitud Que tiene Por ejemplo En la piel Y en este caso En las uñas La apaloniquia Es el aplanamiento Y el afinamiento De la uña Y la pachioniquia Pues en realidad Viene a ser El engrosamiento Ya de las uñas En forma genotípica Vamos a ver En la imagen No se ve en esta imagen Pero vamos a ver aquí Por ejemplo Esta es una Onicodistrofia Donde puede haber Uñas que son Relativamente normales Y otras que son Anormales Esto se llama Onicodistrofia ¿Ya? La doliconiquia Más largo Que ancho ¿Listo? Que se puede dar Por ejemplo En el síndrome De Marfan ¿Ya? O en el síndrome Por ejemplo Este En el síndrome De Marfan Y en el Enredarnos Ahora Tenemos pacientes Que tienen este tipo De patología Por ejemplo Totalmente alterada Distrófica Ya que se presentan Pacientes que tienen Psoriasis O en pacientes Que tienen Esclerosis Puede ser que hay Una alteración En la En el dedo Mismo Pero que también Repercuta en la uña ¿Ya? La noniquia Sin uñas ¿Ya? La onicomadesis La onicomadesis Cuando hay tanta fragilidad De la uña Que va empezando A perder la uña Pero de la parte proximal A la distal ¿Ya? Como ven aquí Se está saliendo Por ejemplo Se llama Onicomadesis La onicodigrifosis Como decía Su nombre Como si fuera Un loro ¿No? Engrosamiento Que se puede dar Por micosis La brachioniquia Que es esta Más ancha Que larga ¿Ya? Y este otro Son tipos de patologías Que se presentan La onicomicosis Por ejemplo Miren cómo altera Totalmente La estructura De la uña Ahora Por traumatismos La clasificación Por ejemplo De las alteraciones De la uña Tenemos La onicorexis ¿Ya? La onicorexis Son aquellas uñas Que son frágiles ¿Ya? Se predispone A que el paciente Generalmente Tenga tendencias A infecciones micóticas Tiene infecciones Por ejemplo Por bacterias ¿En qué paciente Se ve por ejemplo La onicorexis En pacientes Que tienen Hipotiroidismo En el uso De esmalte Prolongado Por ejemplo Todo el tiempo Ustedes Que las mujeres Por ejemplo Ustedes Se pintan Se pintan Se pintan Y cuando recuerdan Se va queriendo Salir su uña O le sale Mucha cutícula Le sale mucha piel En la cutícula Y se van a hacer Las uñas Y cuando se hacen Las uñas Se infecta ¿Ya? Entonces se llama Onicorexis La leuconiquia Son puntos O estrías Transversales Como ven aquí ¿Ya? Que se dan Por diferentes Son transversales Ahora hay otra patología Que son las líneas De Bell Cuando son Verticales La onicofagia Es cuando todo el mundo Todo el tiempo Se come uno Las uñas Como ven en la imagen Acá Esto se llama Onicofagia La onicolixis Es la destrucción Y separación De la lámina De su lecho Por ejemplo Cuando se cae Fácilmente una uña Ya como ven acá Se va cayendo Se va cayendo No es necesario Que tenga hongo Se va cayendo Y se cae Esto es pacientes Que tienen patologías Crónicas Como por ejemplo Una cirrosis hepática Un hipotiroidismo O un hipertiroidismo La paroniquia O panadizo Ya es la inflamación Perengual De todo esto ¿No? Aquí como ven en imagen Puede ser que uno Va con la Con la ¿Qué se llama? Con la pedicurista Va Y le lesiona Parte de la cutícula O qué sé yo Y empieza a hacer Una reacción inflamatoria Que se llama Paroniquia O panadizo Ya Puede ser Barceriano Micótico Viral Y lo Nicomadesi Lo que le había explicado Anteriormente Que se presenten Algunas patologías Como en la Quimioterapia Por ejemplo En cuanto a las alteraciones Sintomáticas Tenemos las uñas En vidrio desmerilado O Este Uñas en palillo de tambor Entonces Estas por ejemplo Tienen atender Como si fuera un palillo de tambor Imagínense ustedes Un palito de tambor Que es delgadita Y en la cabeza es gruesa Y vamos a ver la imagen Aquí Por ejemplo Miren Estas son las uñas En palillo de tambor También se llama Acropaquia Miren Es un palillo de tambor Esta Ya Los surcos de Bell En cambio Son Son líneas Como les decía Transversales Ya que se deben A patologías Como enfermedades Romáticas Aquí Aquí por ejemplo Miren Estas Son las líneas de Bell Ya La paloniquia Es la disminución De la consistencia De las uñas Debido a procesos Carenciales Vamos a ver Si tenemos aquí La paloniquia A ver Vamos a ver No No está aquí La paloniquia Entonces la disminución De la consistencia De las uñas Se vuelve más frágiles Ya Que se dan Por ejemplo En anemia ferropénica Que cuando uno Medio que escribe Y se sale la uña O se va partiendo La paloniquia En cambio Es una forma De cucharilla Que se ve aquí Por ejemplo Perdón Se ve aquí Esta es La paloniquia Miren Como si fuera Una cucharilla Ya Entonces La paloniquia Por ejemplo Se da en anemia Ferropénica En la vitaminosis Igual La perioniquia Es la inflexión En la inflexión De los pliegues Subunguales Cualquier cosa Que esté infectando Por ejemplo Este perioniquia Ya Este de aquí Por ejemplo Por hongos Perionixis Ya se llama Perionixis Es la infección De los pliegues Subunguales O peringual Puede ser Bacteria Micótico Viral Ya Y hemorrágicas Subunguales Por ejemplo Cuando hay un sangrado Pero con la lámina puesta Aquí A ver Imagen Imagen No No tenemos Pero creo que En la anterior Tenemos Aquí por ejemplo Esto tranquilamente Puede ser ¿No? Miren Son traumatismos Unguales Ya Estas son las hemorragias Subunguales La tracheoniquia Es la distrofia De las 20 uñas Tanto De las manos Como de los pies Debido a una enfermedad Inflamatoria Benigna Que pues Generalmente Adquiere O alcanza La matriz Ungual Ya Y aquí Vemos las imágenes De las que Había mencionado Anteriormente Ya Aquí vemos Por ejemplo Cuando hay un Pliegue Longitudinal Oscuro Y no No concuerda Con por ejemplo Con la Con las líneas De Bell Entonces Esta por ejemplo Que es cuando Hay un aumento De coloración Se llama Melanoniquia Esta que es Horizontal Ya Y esta por ejemplo Cuando la coloración Es completa Pero a veces Un poco más De piel Toma Ya Se llama Este es el signo De Hunchington Ya Esta justamente Cuando alcanza Piel Y parte De De tejido De uña La exocitosis Fungual Es cuando se va Cayendo En partes De la uña Puede ser por micosis Por cualquier cosa Pero se sale Y esta es la famosa Uña encarnada Ya ¿Quién no tenía Uña encarnada? Sobre todo Las que van Al pericurista ¿No? Tenemos 10 minutos Estas por ejemplo Cuando se inflaman Las regiones Laterales De la uña Que puede ser Por exposición Al zapato Puede ser por ejemplo Por una lesión Por pericur Entonces Estas salen Y vienen a presentarse Las onicocriptosis Ya La pachioniquia Lo que les decía Es el engrosamiento Completo de las uñas De las 20 uñas Bueno Entonces Con esto de uñas Hemos terminado Y vamos a entrar Ahora A tejido Celular cutáneo Ya Entonces El tejido Celular cutáneo Se encuentra Por debajo De la piel Entre la Conjuntiva Superficial Y la hoja Profunda Entonces Puede ser De diferente De diferente De diferente Grosor Perdón Ya Vamos a seguir Perdón Disculpen Está sonando Celular que no es mío Entonces Fisiológicamente Constituye Una reserva Energética Ya Esta reserva Energética Cuanto más gordito Es Y se puede decir Entonces El tejido Se engrosa Tanto Que viene a ser Una especie Hasta de protección Del frío Estos pacientes Tienen menos Menos Vasoconstricción Que una persona Delgada Ya Por ejemplo Una persona Delgada Ahorita sale el frío Y va a tener Vasoconstricción Su mano está Fría 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 Y una persona Gorita No tiene tendencia A tener eso ¿No? Por él Justamente Por acumulo De tejido Conectivo Perdón De tejido De tejido Celular cutáneo Tejido graso Ya En la primera infancia El panalículo Tejido adiposo Es abundante Y blando ¿Qué quiere decir? En el niño Generalmente Que se alimenta bien Pues es abundante Generalmente Hasta cierto punto Es bueno tener Cierta cantidad De tejido adiposo Es muy bueno Cuando está preservado Ni tanto Ni poco Ya En la segunda infancia Este tejido adiposo Viene a transformarse Más en consistencia En masa muscular Ya Entonces Es menos abundante En la pubertad Hay una distribución De acuerdo Por ejemplo Al sexo Ya O al fenotipo Se puede decir Entonces Vienen a constituir Pues la diferencia Entre ambos sexos ¿No? Y aquí vamos a ver Por ejemplo Diferentes Lugares de predominio De tejido graso En el sexo femenino Por ejemplo El panalículo adiposo Se localiza preferentemente En región retromamaria En la mama Por ejemplo Se presenta en el abdomen En parte En los dorsos Y en las regiones glúteas Por eso que La mujer tiene tendencia A tener Se puede decir Más glúteos Que la persona Que el varón En cambio En los varones Es menor La acumulación Por ejemplo De la grasa En relación a la mujer Tiende a ser siempre menor Y donde se ve Cuando tiene grasa En el hombre Se va Al cuello Y al abdomen Y hacen que se vean Esas papadas ¿No es cierto? Y en el abdomen Ahí la obesidad Centrípeta Se puede decir Muchas veces disminuye Cuando uno va Aumentando de edad Pero a veces Se quedan Y empiezan a tener Lo que se llaman Las obesidades De distintos grados ¿No es cierto? Ya Entonces el tejido No es el mismo En todas las regiones Del cuerpo Nunca va a ser así Por ejemplo En las palmas Y en las plantas Es muy compacto Y es muy difícil Que por ejemplo Hay aumento De tejidos Celerales Cucutáneos Pero cuando hay Aumenta edema Y es difícil De reabsorberse Ya Entonces aquí Miren por ejemplo Cómo engorda Una persona Cuando tiene una obesidad De tipo androide Se ve en esta forma Y cuando uno tiene Por ejemplo Una obesidad De la mujer Tendría que verse En esta forma Ginecoide Pero muchas veces La mujer Tiene este tipo De obesidad Que hace que tenga Mayor riesgo Cardiovascular Ahora En el riesgo Por ejemplo En la disminución Del panalículo adiposo Responde a múltiples causas Puede ser Por ejemplo Miren Aquí caquesia Por anorexia Por tuberculosis Por cualquier otro tipo De patología Que pueda provocar Una desnutrición severa Un hipertiroidismo Un Addison Y el aumento Del panalículo adiposo Conocido como obesidad Puede ser de tipo Constitucional Es decir Si mis padres Y mi madre Eran gorditos Lo más probable Que yo también Salga gordito Y sea Constitucional Y esto por ejemplo Esta obesidad A veces miren Esta obesidad Por ejemplo Esta muchacha Viene a ser hasta Laxa Miren Hace su Se puede decir Tiene bastante movilidad De las articulaciones Y es más Hasta puede trotar ¿Ya? Ahora Algunas definiciones En cuanto a tejidos Celulares cutáneos Vemos la celulitis La celulitis Es la inflamación De este tejido Produciéndose Una serie de deformaciones Como pequeños huequitos Como ven aquí En la imagen Esto es celulitis Implantación de tejido Adiposo Pero al mismo tiempo Por la inflamación Se va provocando Pequeños huequitos Entonces viene a ser Celulitis En cambio El lipoma Es un acúmulo Bien localizado Que muchas veces Llega a encapsularse Cuando estas aumentan En el cuerpo Se llama Lipomatosis Como ven acá En la imagen Lipomatosis Entonces la cantidad Se evalúa Por ejemplo Apretando con el dedo Índice y pulgar ¿Ya? Y ahí se ve Por ejemplo La textura Se ve la dureza Entonces Se ve por ejemplo Más o menos La dimensión Que tiene Si es móvil O no es móvil El tejido graso Entonces Esto con tejido graso Ahora vamos a ir Al edema Por ejemplo El edema También Cuando hay edema El edema También generalmente Busca lugares Predilectos Por ejemplo Un paciente Que tiene tejido Celular adiposo Tanto en abdomen O en una mujer O en un hombre Diferentemente Donde se encuentra Tejido adiposo El edema Busca justamente Ese tejido Y donde se va Más el líquido En el tejido Celular adipos Un cutáneo En la grasita ¿Ya? Entonces miren Por ejemplo Acá Este es un tejido Que se encuentra En el dorso del pie O en este Que está generalizado ¿Ya? Otro término Que tenemos que acostumbrar A usarnos Por ejemplo El tema del derrame El derrame No es más Que el acúmulo De líquido En alguna cavidad Puede ser Que sea en el cavidad Pleural Por ejemplo El derrame Pleural Es en pulmón El derrame Acítico O la citis Es en el abdomen Escrotal O en meninges Por ejemplo Si están en las meninges Hidrocefalia Ya son términos Que tiene que uno Aprender a usar Anasarca Cuando todo el paciente Está con edema Generalizado ¿Ya? El edema Entonces está En todo el cuerpo En todo el tejido Cerrocefaltáneo Hay derrame Más edema De órganos Puede haber Derrame Derrame Pleural Acitis Y lo más importante Para la valoración De este tipo De pacientes Tenemos que hacer Lo que se llama El godet O huella Es la depresión Que queda en la región De la zona Donde se comprimió El dedo del paciente ¿Cuánto tiene que comprimir? Tiene que comprimir 10 segundos Entre 5 a 10 segundos Ya para ver Si tiene o no tiene Godet O fobia Se llama Godet Fobia O huella Se comprime Con los dedos Y esta puede darse lugar Se puede medir A nivel de los pómulos Regiones maleares Internas Región Pretibial Tal como se muestra Pues en la figura Como ven acá ¿Ya? Con esta diapositiva Vamos a terminar El médico ejerce La presión Se decía Entre 5 a 10 segundos ¿Ya? Y si es positiva Y si encuentra La vitropresión Y deja huella Es positivo Ahora tenemos La clasificación Aquí por ejemplo Del edema Esto es importante Que se lo memoricen Porque es igual Que el Glasgow Una cruz Dos cruces Tres cruces Cuatro cruces Y aquí En cuanto a la magnitud En el grado 1 No hay depresión O si hay depresión Vuelve instantáneamente En el grado 2 Dura 15 segundos En el caso 3 Un minuto Y en el grado 4 Más de un minuto O por depresión En esta por ejemplo Muy leve depresión En esta por ejemplo Hay una depresión De 4 milímetros De 6 milímetros Y más de un centímetro Entonces la clasificación Del Godet Esto por más que Se lo repita Tres veces Tienen que estudiarlo Y memorizarlo ¿Ya? Vamos a quedar Aquí chicos Si tienen alguna pregunta Tenemos un minuto Para preguntarnos Pregunten No hay preguntas Ya por favor Quiero que coloquen Sus cámaras Voy a sacar una foto Para mandarla A la licenciada Narda Coloquen cámaras Por favor Muy bien Todas sus cámaras Muy bien chicos ¿Qué tal el frío? ¿Mucho frío? Demasiado doctor Ya Sí doctora Ya muy bien Voy a sacar un screen Y lo voy a guardar Esperen un momento Por favor Un momentito ¿Alguna pregunta Mientras estamos acá? Doctora Hasta aquí va a ser el parcial Disculpe Buenas tardes ¿Cuándo va a ser el parcial? No tenemos fecha de parcial Que yo sepa Ya nos mandaron el rol Ya nos mandaron el rol Ahorita el presidente Yo creo que va a avisar Ah sí ¿Cuándo va a ser? ¿Qué fecha según esto? El viernes De la primera semana De julio doctor Ya Aquí por favor En la señora Sus cámaras Por favor Aquí Daniela Estivariz Arlene Valenzuela Luisa Bravo Alemania Adiós Gracias. Gracias.